La selección boliviana de fútbol tendrá más días de trabajo ya que en las últimas horas se suspendió la fecha 22 La selección boliviana de fútbol tendrá más días de trabajo ya que en las últimas horas se suspendió la fecha 22 que debería jugarse entre los primeros días de noviembre Hay que tener en cuenta que el equipo boliviano se ha hecho fuerte en los últimos encuentros especialmente en Vilingenio, consiguiendo 9 puntos Claro, 3 de ellos en territorio chileno Oscar Vilegas espera que el trabajo sea consecuencia de lo que está haciendo en los últimos partidos y también poder sumar el territorio ecuatoriano el 14 de febrero cuando visite la torre de Guayaquil y luego el 19 ante el equipo paraguayo en Vilingenio A esta situación el estratega ha mencionado que 30 jugadores serán llamados por lo menos más de la mitad viajará a Ecuador y algunos se quedarán en la ciudad de La Paz para esperar el equipo paraguayo Entonces, de esta manera se prepara con todo el equipo boliviano que en las últimas jornadas ha escalado incluso en el ranking FIFA Ahora está en el puesto 79 y con chances latentes de poder ir a la próxima cita mundialista Entonces, la idea es poder terminar la gestión del 2024 con victorias y con medio boleto a Estados Unidos, Canadá y México 2026 que hace más de 30 años La selección no puede ir a una cita tan importante que es un mundial